Frente a la creciente demanda de los vecinos, el Instituto Municipal de Sanidad Animal, Elimusa, decidió ampliar el horario de atención de 7 a 12.30 y de 13.30 a 17.30 y sumar nuevos servicios en su sede, ubicado en Avenida 115, entre Tacuarí y Centenario. En la actualidad, este centro realiza castraciones diarias completamente gratuitas. De este modo se busca dar respuesta más eficaz a los dueños de mascotas que se encuentran a distancia de la base ubicada en el Saimán. Además, los vecinos pueden llevar allí sus perros y gatos para la vacunación antirrábica a partir de los 3 meses de edad, realizar el test de lesmaniasis, castraciones a partir de los 6 meses de edad, tratamientos para curar la serna y atención primaria de la salud. Para turnos y consultas, los ciudadanos pueden comunicarse a los números 4459012 o 4468087. ¡Gracias!